Antes de comenzar con el siguiente video, me gustaría dar una definición sobre la palabra consumismo. El consumismo es un impulso que se tiene de adquirir y comprar productos, bienes y cosas en general para consumo propio o de alguien más, de manera excesiva, pero sobre todo innecesaria. Dicho esto, el 14 de febrero ya casi está aquí. Así es, esta celebración que conmemora el amor y la amistad, aunque a veces se nos olvida y lo cierto es que sí, la amistad en este día pasa a un segundo plano y desgraciadamente es, por decir algo, el premio de concelación para todos los que no tenemos pareja. Pero en fin, quitando de lado cosas depresivas, en estas fechas es muy común preguntarse ¿Qué le voy a regalar a mi pareja? Y si no tienes, pues ve el lado positivo de la vida, así ya no hay que realizar ningún tipo de inversión. Pues en este video daremos algunas recomendaciones de qué regalarle al novio geek. La primera pregunta es, ¿Cómo saber si tengo un novio geek? Un vato geek es esa persona que tiene una predilección y gusto por una o varias cosas específicas. Sería común que a un tipo geek le interesen cosas como la tecnología, videojuegos, cómics y que también le interesen cosas que estén relacionadas con la ciencia ficción o cosas medievales. Incluso se puede considerar que muchos de los denominados geeks les interesen cosas como anime o incluso el rock. En general un geek es una persona a la que le gustan cosas que para muchas otras personas pueden resultar raras o ser de un gusto no tan común ni general. Si tu novio presenta alguno de estos síntomas, felicidades, tu novio es o tiene indicios de ser un geek. Y esto no es malo, porque el vato geek es muy fácil de complacer, aunque en realidad cualquier hombre se da por bien servido con detalles muy pequeños, pero partiendo de lo que se ha mencionado anteriormente se harán algunas recomendaciones para regalarle al novio geek. Incluso esta práctica es bastante entretenida y puede ampliar el panorama de la novia sobre el mundo de su novio. Si no tienes ni idea de los gustos de tu pareja, es normal que resulte agobiante meterse a un mundo desconocido buscando algo que le resulte atractivo, por lo que la primera recomendación que se hará resulta una que no falla y es bastante básica, ya que no requiere de mucho pensarle y es bastante accesible. Se trata de regalarle una tarjeta de prepago para la plataforma o dispositivo que más utilice y disfrute. Por ejemplo, se le pueden regalar tarjetas de Netflix, Google Play, Playstation, Xbox, etc. Este no es el regalo al que más pensamiento se le pone, pero de esta manera garantizas que el regalo que estás dando lo va a ocupar en uno de sus gustos que muchas veces pueden ser bastante peculiares y sobre todo particulares. Así que si te encuentras en apuros, no te agobies y opta por regalarle una tarjeta que ten por seguro que apreciará bastante. Por supuesto, si se dispone de más capital para realizar una inversión mayor, se puede conseguir algo relacionado con las tarjetas que requiere de más dinero, sobre todo en el aspecto de videojuegos, aplicaciones y tecnología. Si sabes que tiene una predilección por los videojuegos, un headset, controles, una silla gamer o el juego que ha estado buscando desde hace tiempo, hará que el corazón geek de tu novio caiga rendido a tus pies más de lo que ya se había rendido antes. Por otro lado, si es coleccionista, la gama de opciones es bastante amplia y la respuesta obvia es la de regalarle figuras de colección. Lo interesante de esta opción es que hay una gama variada tanto en precios como en figuras, ya que las figuras de colección pueden ser bastante caras, como las figuras Hot Toys, las cuales son réplicas de los personajes a los que representan, pero se pueden encontrar en tiendas digitales rondando los 500 dólares. Pero no te espantes, por supuesto existen otras figuras en precios menores, las figuras Figma y Nendoroid son unos ejemplos, son figuras de colección de diferentes personajes y que aunque igual no son del todo baratas, la inversión es 10 veces menor a la que se haría de una figura Hot Toys. Pero si todo esto resulta muy confuso para la novia, una opción muy sencilla y fácil de manejar es la de regalarle una figura de las que actualmente podemos encontrar en muchos lados, y que pueden ser adquiridas a un precio muy asequible para el bolsillo de cualquiera. Me refiero a las figuras Funko Pop, las cuales se han extendido y cambiado sus modelos de diferentes maneras. Normalmente son baratas y fáciles de encontrar, ofreciendo una gama de personajes bastante amplia. Así que si encuentras una figura que se relacione con serie, superhéroes o cualquier personaje que le agrada a tu novio, ten por seguro que has dado en el clavo con estas figuras, ya que seguramente valorará mucho el hecho que hayas recordado el tipo de cosas que le gustan a él de manera tan específica, y será una figura que tendrá lógicamente un valor sentimental al dañido, al haber sido tú, la chica que a él le gusta, la que se le obsequió. Otro dato curioso sobre la cultura geek, y es que una parte importante de la misma es la comida. En cuanto a la comida, los gustos no son muy variados, y a los geeks les gustan cosas que en realidad a la mayoría de la gente le gustan. Así que chicas, suscríbanse. Que diga, pueden conquistar aún más a su novio alimentándolo con cosas muy sencillas. No hay manera de fallar si llevas a tu novia a comer y le invitas una hamburguesa, pizza, o su comida favorita, acompañada del refresco o bebida que él prefiera. Y lo más importante del momento, por supuesto, tu compañía. Llevarlo a comer a veces no parecería como tal un regalo, pero te garantizo que algo tan simbólico como eso, hará que tu novio se sienta muy orgulloso de tener una chica tan cool como tú. Al fin y al cabo, son pequeños detalles como ese los que importan. Pero si nada de esto te resulta convincente, se le puede dar un regalo que le será muy funcional, y por eso nos referimos a la ropa. Pero tu novio geek no espera que le regales una camisa costosa, a la que siendo sinceros te gustaría a ti, la novia, cómo se ve él, pero que quizá a él no se sienta tan a gusto. Por lo cual la ropa que se le puede conseguir sigue los mismos principios que se han mencionado en las anteriores recomendaciones. Que tengan un personaje, logotipo o un mensaje relacionado con sus gustos. Incluso una playera con su banda preferida, son regalos que no fallarán. Los diseños rockeros son también una de las cosas que atraen mucho a las personas con gustos no tan comunes. Y en ese aspecto, una gran prenda que se aprecia entre los hombres es la de una sudadera, ya que es útil, práctica y cómoda. Si además de eso tiene un diseño relativo a los gustos que definen a tu pareja, entonces la sudadera se vuelve aún más cool. Entonces sudaderas, playeras, gorros o incluso accesorios son un absoluto acierto. Si además los impregnas de tu aroma, que él ama, será una prenda con valor especial que constantemente hará que esté pensando en ti al usarla. Pero amigas dinosagrias, el punto de dar un regalo no es frustrarse, sino disfrutarlo y emocionarse por la reacción que pueda tener el sujeto en cuestión. Y siempre hay que tener en cuenta que lo que sea que le des, tendrá un valor agregado por ser un regalo por parte de su chica especial. Y además de las cosas materiales, lo que él siempre va a querer y disfrutar es de pasar un buen momento a tu lado, así como las memorias que puedan hacer juntos.